Música Bueno, el ejercicio del 4 y 19 dice El cubo de la rueda puede ser unido al eje con excentricidad negativa O sea, a la izquierda, ¿cierto? Como es el caso 1, ¿no? Esa es una excentricidad negativa O positiva a la derecha, como es el caso 2, miren Si el neumático está sometido a una carga normal Este es un corte de una rueda, ¿no? Obviamente, este es el neumático de la rueda La parte externa, ¿cierto? Y pues acá estará la parte de adherencia de la rueda ¿Cierto? Igual aquí abajo Esta será donde adhería al piso, esta partecita Listo Y ahí está entonces nuestro neumático Está sometido a una carga normal y a una radial como se muestra Entonces, fíjense Es una carga universal de la rueda, ¿cierto? Bueno, y la otra, esta que forma 90 grados ¿Se llama una carga? ¿Una carga qué? Normal, ¿no? Dice, determina el momento resultante de esas cargas con respecto al eje o punto O Entonces, mire el eje o el punto O donde está El momento ahí sobre el eje en ese punto O ¿Cuánto vale o qué tendencia hace rotar? ¿O cuánto está soportando mi eje? Para que no se cause una rotación ahí Entonces, vamos a determinar el momento respecto a O Que produce la fuerza de 800 y la fuerza de 4 kilonewton ¿Recordemos sí que 4 kilonewton es lo mismo que qué? 4 mil newton ¿Listo? Momento que producen con respecto al punto O Entonces, me voy a fijar bien clarito dónde está el punto de la rotación Ahí, el punto rojo es el punto de la rotación Entonces, momento resultante Pues como hay dos fuerzas actuando me generan dos momentos Y voy a tener que sumarlos para sacar el resultante Primer momento Entonces, mi primer momento será el momento que me genera la fuerza de 4 kilonewton O sea, la de 4 mil newton ¿Cómo lo hago? Yo lo voy a hacer por brazo y palanca Por brazo y palanca recuerde que es Línea de acción de la fuerza Una línea que vaya por encima de esa fuerza En este caso es la línea verde La línea de acción de la fuerza Busco una perpendicular Que vaya de esa línea al punto de la rotación Entonces, será esta línea que voy a marcar aquí en azul Entonces, dice que esta línea Va a ser mi brazo palanca La línea azul B Y traslado mi fuerza Hasta el punto donde se corta la línea verde Y la línea azul O sea, la línea de acción Y el brazo de palanca Traslado hasta allá la fuerza de 4 kilonewton Entonces, la vamos a mover acá Acá voy a colocar mi carga de 4 kilonewton Y el momento que me genera El momento que me genera Esta carga Respecto al punto O Es este mismo momento Que acabé de colocar acá El momento que genera La misma carga Con este brazo de palanca B Y como son perpendiculares Recuerde que ahí simplemente Hacemos fuerza por distancia Entonces, digamos El momento 1 Es igual a ¿Cuánto vale la carga? 4 mil newton 4 kilonewton Por el valor de B ¿Cuánto es el valor de B? Pues ahí en el dibujo está 0,05 ¿Cierto? Entonces, por 0.05 Metros Bueno, y ahora ¿Positivo o negativo? Entonces, para saber Si es positivo o negativo Fíjense Punto de rotación Mi punto rojo ¿Sí o no? Ojo Es mi punto de rotación O sea, ahí ancla la puntilla Y deja libre Esa lineecita azul Solo que está anclada ahí Y no Al aplicar la fuerza De 4 kilonewton ¿Cómo rotará la línea azul? ¿Cómo me la hará rotar Alrededor de horarios? ¿Cierto? Me la hará rotar así Y horario Ya sabemos que es que Negativo Entonces, este resultado negativo Entonces, ¿Cuánto nos da el momento 1? Menos 200 Newton Metros Son las unidades ¿Cierto? Y este será mi primer momento Momento 1 O sea, el momento que me generó La fuerza de 4 kilonewton ¿Listo? Ahora voy a calcular El momento 2 Entonces, borro toda esta construcción Y voy a calcular El momento que genera La fuerza de 800 newton Bueno, entonces El mismo proceso Con la carga de 800 ¿Cierto? ¿Y qué hacemos? Línea de acción De la fuerza Pasa una línea Por encima de la fuerza Esa es la línea verde La línea de acción Busco una perpendicular Que vaya Desde la línea verde Y que llegue hasta el punto de rotación Que la voy a marcar En este caso En azul Esa perpendicular O sea, que forme Ángulo de 90 grados Con la línea verde Es esta línea azul ¿Sí o no? Aquí las dos líneas Forman 90 grados Y esta línea azul Que acabé de trazar Es el brazo de palanca Y mire la longitud de B ¿Cuánto mide B? 0,4 metros ¿Sí o no? Y traslado ahora La fuerza de 800 newton ¿Hasta dónde? Hasta donde se cortan Las dos líneas ¿No? Entonces hasta ahí Coloco la fuerza De 800 newton La traslado ahí Tal cual como está La de 800 La corré un poquito más atrás Y el momento será Como ya son perpendiculares ¿No? Esas dos forman 90 grados Entonces el momento Llamémoslo momento 2 Momento 2 es igual a 800 newton Que es la fuerza ¿Por cuánto? Por la distancia Que dijimos que era La longitud 0,4 metros ¿No? 0,4 metros Listo Esa multiplicación 320 newton metro ¿No? Bueno Solo me falta el signo De la rotación ¿Cómo me hará rotar La fuerza de 800 A la línea azul Si está anclada aquí En O Antiorario Antiorario O sea Positivo Y ahora sacamos El momento resultante Momento resultante Igual La suma La suma De los dos momentos Entonces Menos 200 newton metro Que es el primer momento Más 320 newton metro O sea que el momento resultante Es igual a 120 newton metro ¿Cierto? Ese es el momento resultante De las fuerzas Sobre el punto O Sobre el eje Esa es la rotación Que se trata De generar Sobre mi eje Que la tiene que soportar Obviamente el eje Bueno Entonces para la parte Hacemos exactamente Lo mismo Primero Arranco con la fuerza De 4 kilo newton Línea de acción De la fuerza ¿Cierto? Entonces ahí está La línea de acción De la fuerza ¿Cierto? Una línea por encima De la fuerza Busco la perpendicular Que vaya de esa línea Al punto de rotación O Será esta línea azul ¿Cierto? Esa es la perpendicular Y esta perpendicular Pues viene a ser El brazo de palanca Traslado la fuerza Hasta ahí donde se cortaron Las dos líneas Traslado a mi fuerza De 4 kilo newton Y nuevamente El momento será El valor de B Por 4 kilo newton Entonces vamos nuevamente Momento 1 Igual El valor de B ¿Cuánto es? 0,05 Metros ¿No? Por 4 mil Newton Entonces el momento 1 Nos da 200 Newton Metro El sentido El sentido De la rotación Recuerde que estamos Anclando aquí En O ¿No? ¿Cómo me hace girar La fuerza de 4 De 4 kilo newton A la línea azul Si está anclada En O? Antiorario O sea que este es Positivo Listo El momento 2 El momento que produce Ahora la carga De 800 Entonces borro Todo lo anterior Entonces Línea de acción De la fuerza De 800 Una línea que vaya Por encima De esa fuerza De 800 Ahí está Busco una perpendicular Que vaya Desde esa línea Hasta O Que es mi punto De rotación En ese caso Es esta línea azul Que vamos a marcar ¿Cierto? Esta línea De acá a acá Es el brazo De palanca B Y traslado Al punto Donde se cortaron Las dos líneas La azul y la verde Y traslado Hasta allá La fuerza Entonces Esta es mi fuerza De 800 newton ¿No? Y el momento Será B Por 800 newton ¿Pero cuánto es B? 0,4 Entonces el momento 802 Es igual A 0,4 metros Por 800 newton Esto me da 320 newton Por metro Ahora El signo Si está anclada Mi línea Aquí en O Está puntillada En O ¿Cierto? Y está libre El resto de la línea Al aplicar La carga de 800 Hará rotar La línea En sentido Antihorario O sea Este momento Positivo Como ambos momentos Son positivos Entonces El momento resultante Es la suma De los dos momentos ¿No? O sea 200 newton Metro Más 320 120 newton Metro Entonces el momento Resultante Es igual a 520 Newton Metro Bueno Vale la pena Hacer claridad De lo siguiente Estas fuerzas Que me muestran Ahí Por ejemplo La de 800 Se presenta Cuando usted va a tomar Una curva ¿No? Y entonces Es la adherencia Entre la llanta Y el piso Para que el carro No se deslice En la curva Esta de 800 Y la otra Que es grandota Dice esa fuerza Tan grandota Cinco veces Más que la otra Es la fuerza Que soporta Todo el peso Del vehículo ¿No? La reacción La normal La reacción Entre el piso Y el neumático La reacción La reacción La reacción